Hello Dreamers, bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldero Literario. Yo soy Lode Lupin y te doy la más cordial bienvenida. Si no eres parte de nuestra hermosa familia de Dreamers, te invito a que aquí abajito le des clic al botón rojo que dice suscribirse. En verdad es gratis y no te vas a arrepentir porque vas a aprender mucho. O eso espero. En esta ocasión vengo a traerte un book tag que creo que te va a gustar. Así que comencemos. Sí, como verás en esta ocasión estamos en la sección del mundo de Harry Potter. Y en esta ocasión te traigo el book tag de los mortífagos. Así que, primera pregunta. Para esta pregunta decidí ocupar este libro, El Hombre Elefante, por Tim Bickery. Este libro lo leí en inglés porque me lo pidieron para mis clases de inglés en la primaria. Iba en cuarto de primaria, más o menos, no me acuerdo muy bien. El caso es que no tuve yo como tal el libro. Eran copias del libro. Una encuadernación de copias de alguien, algún compañero, no recuerdo quién, me prestó el libro y yo pude hacer la engargolación del libro. El caso es que con el tiempo se fue desengargolando, se dobló la pasta con la que lo engargoleé, etcétera, etcétera, etcétera. No recuerdo dónde lo puse. Debí haberlo guardado porque era un libro en inglés, o sea, y algo interesante. A mí me gustó mucho el libro. Pero quién sabe dónde quedó. Aparte, me muré de casa, así que ya no creo encontrarlo. Segunda pregunta. El siguiente libro que te recomiendo por su plot twist es este, La chica del tren por Paula Hopke. Este libro, digamos que lo descubrí gracias a los chicos del Club de Literatura Sin Fronteras, fue una lectura conjunta. Entonces, lo que sucedió aquí fue que yo tenía como una mala experiencia con ese libro. Porque todo mundo en YouTube, Booktube, específicamente dicen que es una porquería, que el libro es horrible, que no gusta lo que quieres. Entonces, yo me quedé con esa impresión. Está horrible, no sé qué. Y empecé a leerlo porque los chicos me invitaron a Club y porque me invitaron a hacer la lectura conjunta con ellos. Como me lo fui leyendo, me quedé así con KD. Madre santa, está interesantísimo. Y todo el libro te dice, pasa esto, y pasa esto, y pasa esto. Y tú dices, ah, ok, entonces es esto. Pero de repente, ¡fum! Cambia y dices, Yo decía que era aquí y resulta que fue acá y ¿por qué pasó para acá? Ay, déjame te cuento. La chica del tren es, digamos que la historia de Rachel, una chica que todos los días toma el tren de las 8 o 4 de la mañana, que es alcohólica, aparte de todo. Y que, cuando va en el tren, para en un cierto lugar y enfrente hay una casa. Rachel es tan metiche que sabe la vida de esas dos personas que viven en esa casa. Para no hacerte cuento largo, sucede algo y Rachel está de metiche tratando de averiguar qué es lo que sucede. Sin saber que estaba muy cerca de saber la verdad todo el tiempo. Tercera. Para estos tres libros no me costó mucho pensarlos. El primero fue este, Abanico de Seda, por Lisa Si. Este librito fue la lectura de enero de nuestro queridísimo club literario, Léete. En esta ocasión, el libro nos cuenta sobre dos chicas, Lidio Blanco y Flor de Loto. Lidio Blanco es una niña de una provincia de China. El libro nos va contando su vida desde los 8 años hasta los 80, que es cuando ella muere. Bueno, es poco, a pocos momentos de que ella muera. Ella nos cuenta su historia. Desde cómo es la infancia de las niñas, ella con su prima. Luego, cómo crece y empieza toda su formación para la de casarse. Hay algo en China. En China, para que una mujer valga más si una familia de mucho dinero, quiera que su hija se case con su heredero, vamos a decirlo así, crean algo que son las Lao Tungs o almas gemelas. En ese momento es cuando se conocen Lidio Blanco y Flor de Loto. Se hacen Lao Tungs, verdaderas almas gemelas. Y aparte de todo, toda mujer que tiene alma gemela o mujer instruida en China, sabe un lenguaje que es el Nushu. El Nushu, digamos que es una escritura que es en cuanto a mensajes secretos que se modifican dependiendo la pareja o las personas que están de acuerdo en aprenderlo juntas, porque siempre se aprende juntos. Es la historia más, más triste que he leído en mi vida. Dios mío, pobres chicas, no pudieron sufrir más porque no pudieron. Me sacó una que otra lágrima, no lo he de negar. El libro es demasiado triste. El segundo es este, estuve en el fin del mundo, por el mundo Robles. Este libro lo conseguí gracias a mi mamá. Mi mamá, si es que les he dicho en otros videos, es maestra. Entonces, se lo dejaron leer a mi mamá en un curso. Yo, una vez, después de mucho tiempo que mi mamá lo leyó, decidí agarrarlo y leer. No tenía que leer y en esos entonces no había la posibilidad de que leyera un e-book. Agarré el libro, lo leí. No quiero volverlo a leer en mi vida. Es el libro más triste que he leído en toda mi vida. Le gana al primer librito que te dije de Lisa Si. En verdad, es horrible el libro, no me gusta. No sé, no lloré, pero terminé en shock. Pero si te cuento largo, termina en una muerte y dices, Dios. No recuerdo exactamente de qué trata el libro, pero el final es lo que más recuerdo. No me acuerdo bien de muchas cosas, pero al final sí lo recuerdo. Y es horrible, triste. No, la verdad no va conmigo. Ah, por cierto, portada, lomo y contraportada. Este es el escritor. No tiene alma, creo. El siguiente es este, La Fuerza de Chesit de Carlos Gautemoc Sánchez. Este es uno de mis escritores favoritos en cuanto a literatura de superación juvenil se trata. Este es la historia de dos chicos. No me acuerdo cómo se llama el chico porque ya tiene años que lee este libro. El chico que se llama el chico que se llama el chico que se llama el chico. La chica llamada Chesit. Ellos se conocen en una fiesta. Y este chico queda demasiado enamorado de Chesit. Pasan situaciones, cosas muy fuertes, por las cuales el chico empieza a cambiar su vida, sus cosas, sus papás se preocupan, etc. Cuando hacerles el cuento largo, termina triste, termina con la separación de ellos dos por una situación muy fuerte. Y tú dices, madre de Dios, me hizo llorar y me hizo reflexionar en muchas cosas. Les recomiendo que le den a Carlos Gautemoc Sánchez. Me gusta mucho su forma de escribir. La portada, el lomo y la contraportada. Número 4. Para este caso, elegí este libro. Te daría el sol por Janne y Nelson. Es la historia de dos hermanos. Jude y Noah. Son mellizos. Pero por situaciones, para mi parecer, estúpidas. Pierden contacto y entre más van creciendo, más se van separando. Es un libro LGBT por parte de Noah. Trata sobre cultura y muchas cosas. A mí no me gustó. Fue una tortura leerlo. Cada vez que leía me dormía. En serio. Hubo una vez que estaba tan aburrido el libro que me empezó a dar sueño. Dije, vamos a despejarnos, vamos a hacer otra cosa y vuelvo con la lectura. Madre de Dios Santísimo. No lo puedo creer hasta la fecha porque empecé a leer otra vez la hoja porque ni sabía bien de qué trataba. Y dije, vamos a volver a leer para entenderlo. En el mismo punto que me empecé a quedar dormida, me volví a dormir. Una tortura es el libro. Lo terminé porque, como digo, siempre hay que darle una oportunidad de mejorar a todos. Pero en este caso, ni cómo ayudarle. Quinta. Bueno, para esta siguiente pregunta, creo que muchos de los que me conocen, o si has seguido el canal, te darás cuenta, pensarás que sería este y mataría porque Robin me lo firmara. Bueno, de hecho, no tengo firmado por Cuarón. Pero ese no es el caso. Sí, podría ser este. Pero, ¿tratar de ser más original? Y no nada más pasarme en Harry Potter. Así que elegí estos pequeños libritos. La dualogía de Club de los Corazones Solitarios por Elizabeth Elber. Son uno de los libros más padres que he leído. De hecho, los puse en mi top 10 de lectura de 2015. Aquí, en la I o acá, no sé dónde salga. Te dejo el video para que lo veas. Son unos libritos maravillosos. Este es el mejor de los dos, créanme. Hasta lo tomo como libro de superación personal, que toda chica que tenga alguna ruptura o que algún chico la trató mal, debería de leer. Digamos que este libro saca mucho a reducir una frase que dice Toda mala experiencia sucede por algo, pero la oscuridad siempre te abre las puertas hacia la luz. En serio. Muy bonitos y sí quisiera que me los firmen. Sí. Pero, si también se pueden estos, ¿por qué no? Siguiente pregunta. Bueno, para esta pregunta, no tengo como tal un libro que me va a regresar en mal estado. Pero sí tengo un caso en que creo que nunca voy a recuperar ese libro. Entonces, en vez de ponerlo en mal estado, voy a traducirlo en que no voy a recuperarlo. Y es este, Schopenhauer. Ese libro tiene un valor sentimental enorme. Me lo dio de una persona que valoro mucho porque me apoyó cuando yo estaba en una situación algo nueva. Y, bueno, ustedes que han vivido cambios, sabrán lo que es llegar a un nuevo lugar y ser la nueva de ahí. Y tratar de acoplarte y todo. Y esa persona me abrió las puertas. Gracias, profe Mario, por tratar de integrarme a la escuela. Me lo dio. Entonces, pues fue un bonito detalle. Fue un gran maestro, aparte de todo, porque aprendí mucho de él. Pero, se me ocurrió prestárselo a alguien y nunca me lo va a regresar. Ya, ni modo. Es para algún día encontrarlo y poderlo comprar. Era de porrúa. Séptima pregunta. Bueno, aquí dice que tengo que taggear a siete booktubers. La verdad, no me gusta taggear porque o no tienes tiempo, o no lo viste, o te atrasaste y quedas mal, no sé. O no me gusta taggear a la gente. Así que, en vez de taggear a siete personas, ¿por qué no taggear a todos? Quien quiera hacer este booktag, puede hacerlo. Quien quiera me puede dejar aquí abajito en los comentarios, el link a su video o video respuesta, obviamente. Y yo con mucho gusto lo veré y lo comentaré. Así que, sin más, me despido. Deseándoles un bonito inicio de fin de semana. Y recordándoles que aquí abajito les dejo todas mis redes sociales para que se suscriban. También les recuerdo suscribirse al canal. Aquí abajo les dejo el botoncito rojo. Recuerden, no pasa nada. Y nos vemos el próximo jueves a las seis de la tarde, hora de México, para otro bonito video en su canal El Caldeo Literario. ¡Hasta la próxima!